Doctor, ¿cómo viene este año todo lo que es el operativo de salud con vistas al verano en la provincia de Buenos Aires, el tema de la prevención y esto de acercar de alguna manera al ministerio donde la gente está vacacionando? Bueno, la verdad que el operativo de atención al turista en lo preventivo viene trabajando muy, pero muy bien en la costa. Este año, como todos los años, nuestro ministro Alejandro Collia dispuso, por un lado, un dispositivo asistencial que se extiende desde el coche hasta nuestras costas a través de los móviles sanitarios que brindan atención a aquel turista que necesita por alguna dolencia que pueda tener. Esto le va a dar asistencia tanto en lo pediátrico, en lo clínico, como en lo odontológico y radiológico. Y además de ello, hay acciones de prevención, como las carpas saludables y el parador saludable. Hay un parador saludable en Santa Teresita, una carpa saludable en Villagesa y otra en Mar del Plata, donde el promedio de concurrencia de las personas varían en los lugares entre 350 y 500 personas por día en el circuito saludable, donde las personas se miden, se pesan, se toman la presión, se controlan la glucemia, reciben asesoramiento nutricional y orientación en un sinfín de medidas de prevención de la vida diaria, tratando fundamentalmente de fortalecer los estilos de vida saludables. Se les entregan folletos, algunos obsequios de recuerdo que marcan actividades de tipo saludable. Y además de eso, se realizan actividades como clases de educación física, preparación de recetas saludables con algunos chefs reconocidos, se hacen charlas de tipo preventivas, fundamentalmente con el tema de las adicciones y de las problemáticas de la violencia entre los jóvenes. Así que estamos trabajando muy intensamente en toda la costa. ¿Cuál es el análisis, si es que tienen ya alguno, con respecto a las patologías que han ido descubriendo? Digo, ¿hay prevención, hay concientización de la gente en el tema diabetes, en el tema obesidad, en el cuidado de la exposición solar? ¿Tienen ya algunos primeros números con respecto a todo eso? Sí, los números en este momento, te diría, son precarios, porque podemos hablar de números de una semana. Nosotros en el término de una semana, en la carpa saludable, pasaron más de 4.000 personas, de las cuales hay 1.200 que están volviendo a realizarse un control de tensión arterial, porque sus valores no estaban aceptables dentro de los rangos de normalidad. Y en cuanto al sobrepeso, casi el 50%, 51% de las muestras analizadas están en sobrepeso. El resto están, digamos, en peso saludable, que es una estadística un poco mejor que años anteriores, donde la gente que estaba con un peso dentro de lo normal, el porcentaje era menor y teníamos una incidencia muy alta de sedentarismo. Bueno, estamos revirtiéndolas, se está trabajando mucho. Hay un programa que el Ministro Collia lanzó ya hace dos años, que se llama Armando Salud, que está dirigida fundamentalmente a los chicos en edad escolar, donde se trabaja capacitando a los docentes y haciendo de la escuela a la escuela promotora de salud, tratando de instalar los hábitos saludables en cuanto a alimentación, actividad física y ambiente libre de humo, para que esos chicos también... Todo muy difícil. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que esta es la única manera de solucionar este tema, trabajando con la educación. Y eso lleva muchísimo tiempo, pero si hay alguien que va a cambiar hábitos dentro de una familia, es un chico. El adulto no va a cambiar por sí. Entonces estamos trabajando con los chicos para que ellos adopten estilos de vida saludables y tengan cierta influencia en su casa, en su barrio, en sus familiares, tratando de concientizarlos en los hábitos, como te decía recién, alimentación, actividad física y ambiente libre de humo, de tabaco. Estamos trabajando muy intensamente, estamos muy contentos con los resultados realmente.